y con youtube les habla roba me uno de mi canal porque esta vez bueno yo sé que estado demasiado inactivo gente se les pido de todo corazón actualmente no estoy en mi computadora verdad estoy donde un amigo que empezó psgaming para grabar este vídeo estoy en temporada lluvias en mi país y un día con mi corriente jugando final stand me puse a ver one piece me salí en estar hablando por disco estaba viendo una serie y si fuera luz y yo dije pues no pasa nada la aprendí y prendió esto ya me sucedió anteriormente verdad todo bien yo estoy jupón pues sigue jugando a la mejora se escuchó en trueno explotó como una fuente de energía que están por mi casa cuando aprendí atrás la compu no aprendía y yo ya me preocupé ya me preocupé y guau guau y como que olía algo raro abrir la computadora y como que como que él fue la fuente de poder que tenía se me ha quemado se me ha quemado y pues como que sobre calentó no sé lastimosamente no tengo lo que se llama para que cuando se apague mi computadora por un rayo o algo así o un apagón no se apague mi pc lastimosamente no tengo eso yo lo voy a adquirir pero lastimosamente no lo tengo este bueno voy a estar ausente mientras consigo eso porque también no sólo fue el procesador verdad se me ha quemado otras componentes que tengo este también como que tuve algo con la tarjeta gráfica verdad así que bueno probablemente no sé cuando vuelva gente voy a ahorrar bastantito porque pues estamos en tiempos de coronavirus en teoría y pues tengo que ahorrar verdad tengo que ahorrar este el torneo final stand sigue en pie todavía sea no crean pero he estado súper inactivo espero que me entiendan no estoy retirado gente repito no estoy retirado porque ya me han escrito muchas personas y estoy retirado que aquí que ya no 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 sea puede ser inactivo y espero que me que me den una disculpa o sea por no avisarles avisé por discord avisé por discord porque sea fueron varias cosas que me quemaron realmente ya fui a hacer el diagnóstico fue como parte del procesador y la fuente de poder verdad y es algo triste porque es mi pc y es como no sé ahí pues es plata realmente entonces quiero dar para comprar algo mejor o algo parecido porque no quiero comprar algo mínimo verdad porque no es la idea así que gente voy a ser retirado bueno no retirado a ser ausente por unos meses no estoy retirado repito no estoy retirado los amo a todos bueno si quieren saber más de mí o comunicarse pueden escribirme por instagram que ahí está mi instagram verdad en la descripción los amo a todos gente de los bendiga y pronto vendremos con un buen contenido que veníamos al top verdad voy a ver si mi amigo me sigue presionando la computadora aunque sea para grabar vídeos cortos verdad pero pues mi amigo donde yo estoy estoy como a dos horas de mi casa verdad así que pues es algo que se me va a complicar mucho así que nada más gente los que mucho no olviden suscribirse regalame un fuerte like los que mucho papus bye bye cracks ya nos vemos